Cuando apenas inicia el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República y luego de su trabajo en la aprobación de la Ley del Trabajo en Casa, el senador de la República y exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, reveló que por segunda vez da positivo para COVID-19. El congresista de Cambio Radical ha dicho que esta vez los síntomas son más fuertes y envió varios mensajes, uno a cuidarse todos y dos a quienes estuvieron cerca a él, entre ellos el ministro de Hacienda, a que se hagan la prueba cuanto antes. Luego de su anuncio, el senador santandereano se retiró de la sesión dejando la preocupación por su estado de salud entre los suyos.